Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Soy Franco de María, titular de Juzgado de Falta de la Municipalidad de Maipú. Bueno, estamos en funcionamiento de lunes a viernes, horario municipal, de 7 de la mañana a 1 del mediodía. Y nuestra competencia tiene que ver en materia de tránsito, controles bromatológicos, higiene y salubridad en general. En los comercios, inclusive también en baldíos, etc. Y lo aclaro porque cualquier inquietud que tenga algún vecino de la ciudad y que quiera hacer una consulta respecto a estas cuestiones va a ser bienvenido en estos horarios que acabo de mencionar, independientemente de la función que ejercemos en lo que son los procedimientos de faltas. Es decir, que dan lugar las constataciones estas de tránsito, controles bromatológicos y, insisto con esto, de salud pública. Nuestra función comienza desde que llega el acta de constatación al juzgado. Iniciamos un procedimiento notificando al infractor en cualquiera de estas materias, digamos, en cualquier materia, infracción a las normativas estas referidas en principio. Y para que se presente a hacer su descargo y, bueno, en función de eso, de lo que consta en el expediente, de la defensa que haga el imputado, después se resuelve sancionándolo o no. Bueno, independiente de estas cuestiones formales, nos interesa por sobre todo conversar con el imputado o, insisto, con esto, con cualquier persona que tenga alguna inquietud en lo que tenemos injerencia para sacar dudas y también para crear conciencia en lo que tiene que ver con estas cuestiones. Recién ustedes me preguntaban, particularmente, de los últimos controles que se han realizado en materia de entealcolemia y, bueno, sí, la verdad es que, bueno, celebro la iniciativa de que sean este tipo de controles porque no solamente hay que ser responsables a la hora de cumplir con la documentación requerida por la ley de tránsito, sino también tenemos que ser responsables al momento de manejar, bueno, por supuesto, sin beber antes, ¿cierto? Para tener la lucidez que manejar requiere por nosotros mismos, pero también por una responsabilidad social, si se quiere, de respetar al resto que viene manejando o circulando, de cualquier forma, conduciendo su vehículo o transitando, caminando por la calle. Así que, como te decía, hemos citado a los infractores, hemos tenido la charla que generalmente se tiene con los imputados, con este propósito de crear conciencia e independientemente de estas charlas que nos interesan tener, cumplir con lo que la formalidad de la ley nos indica, ¿no? que es, por sobre todas las cosas, en lo que consiste nuestra función. Así que, bueno, como te decía, no solamente de control de la economía, sino que últimamente hemos recibido gran cantidad de actas, están haciendo muchos controles, que es el punto de partida para poder entender, considerando que la educación que tendríamos que tener no la tenemos, se tiene que ejercer control y el rigor de la ley para que entendamos de que tenemos que cumplir con esto, con estas formalidades. Y de esta manera, bueno, crecer, por supuesto, en lo que tiene que ver con el orden social, que como toda normativa es, en general, a lo que apunta. Nuestra función y la aplicación de la ley y el procedimiento en sí mismo, tiene como propósito el orden social. Y, bueno, que, bueno, Maipú, la verdad, es que cada vez crece más y estoy viendo que las políticas de Estado están apuntando mucho a la organización, no solamente en el tránsito, sino también con todo lo que tiene que ver con los aspectos de una mejor vida. Veo que se está poniendo el asiento en eso y, bueno, colaborar o ser parte del sistema que tiene que ver con eso, bueno, nos gusta y, por supuesto, estamos siempre a disposición, bien predispuestos a mejorar, a colaborar con este propósito. Los horarios de atención de la oficina son de 7 de la mañana a 1 de mediodía. Insisto, no solamente estamos para abrir los expedientes y darle prosecución, sino también para atender a la gente y evacuar cualquier tipo de consulta que tiene que ver con la materia que te hacía referencia al principio, que es en los que somos competentes. Y lo vuelvo a repetir para que se tenga presente. Lo que tiene que ver con controles de sanidad, tránsito, cualquier persona que inclusive reciba alguna multa, no siendo de acá y quiere consultarlo, estamos bien predispuestos para evacuar cualquier consulta de ese tipo. Así que, bueno, no hay mucho más para decir y advierto a cualquier consulta. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. El consumo de alcohol en exceso provoca problemas familiares y vento de entorno. Si ves a alguien alcoholizado realizando disturbios, llamanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llamanos. Vamos acá en el Paseo Madero. Este es un proyecto que venimos trabajando. Vamos a realizar un playón para que se pueda utilizar con varios fines. Este playón va a tener 10 metros de ancho por todo lo que es desde la calle Sarmiento hasta la calle 9 de Julio. Esto se va a utilizar también para todo lo que es la fiesta del carnaval, de la amistad. Así que bueno, estamos proyectando todo para que rápidamente se pueda llevar a cabo y si Dios quiere, en febrero, toda la comunidad de Maipú pueda tener su corzódromo de alguna manera, como se le va a llamar. Así que vamos a estar seguramente inaugurando en los últimos días de enero. Si cortás el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Una pocheira. Chuta, a trensas largas debí pasar Y ahí nomás a mis hay, no en el guardapatio se rachar Y ahí nomás a mis hay, no en el guardapatio se rachar Es monte del caballo, puse cerca a mosquetear Con el alma unilo y negra linda te vi bailar Con el alma unilo y negra linda te vi bailar Cómo olvidarte cerrillos y por tu culpa tengo mujer Ahora en la cerrillana, con alma y vida te cantaré Todos los carnavales para cerrillos te llevaré Te vi, me olvidaré, carnaval, guitarra, bombo y violín Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil Me fui diciendo adiós, en ese adiós quedó enredado un querer Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil Agitando pañuelos me fui, cadencia al bailar, airoso perfil Agitando pañuelos me fui, cadencia al bailar, airoso perfil Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho te alegrará Agitando pañuelos me iré, cadencia al bailar, airoso perfil Yo te adiós, yo te adiós, yo te adiós, yo no le canto a la luna Amamos todos señores, a ver Porque hay luna y nada más Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Ay, luna y la tucumán Tamborcito, calchaquí Compañera de los cauchos En la senda de Tafí Compañera de los cauchos En la senda Ustedes, señores, a ver Perdido la cerrazón ¿Quién sabe vivir? Más cuando salga la luna Cantaré, cantaré A mí tu pluma angeliva Cantaré, cantaré, cantaré Bueno gente, muchísimas gracias Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video Gracias.